¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbillizia y bienvenidos a una nueva guía de Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu! Y como podéis ver, vamos a enseñar cómo conseguir muy muy fácilmente a Porygon. Es que realmente lo pone muy complicado, pero con las cadenas estas de captura es súper fácil. No es ningún error, ¿vale? No me he equivocado, simplemente quiero enseñaros en la ruta que sale. Sale en la ruta 7, ¿vale? Ahí lo tenemos, ruta 7. Si no hacemos las cadenas de captura, puede tardar una eternidad en salir. O podemos tener mucha suerte y no sale enseguida, porque a mí me pasó, me salieron dos Bulbasur súper rápido. Mira, bueno, ha desaparecido, pero no os preocupéis que enseguida va a volver a aparecer. Si tenemos la cadena de captura de 10 o más Pokémon, es decir, capturando 10 o más Pokémon exactamente iguales, o sea, el mismo, por ejemplo, Caterpie. Y venimos a la ruta 7, nos aparece Porygon, pero súper rápido, ya habéis visto, se ha ido uno y nos ha aparecido otro. Súper, súper rápido, aparece rapidísimo, súper fácilmente. Es que no me ha hecho falta ni ponerme, ni usar el perfume, ni usar el perfume me ha hecho falta. Simplemente ha sido llegar y pum, Porygon. La cadena de captura no hace falta hacerla en esta misma zona, en esta misma ruta. De hecho, yo, para hacer estas cadenas de captura, utilizo el Bosque Verde, porque me aparecen un montón de Caterpie, de, ya lo diré, de Metapods y de bicharraquillos de estos que salen a patadas, pero realmente a patadas, y se consigue muy rápido la cadena esta de 10 capturas. Además, son niveles súper bajitos y le lanzas la Poké Ball normal, que es la más barata, y se te unen a la primera, ¿vale? Y con eso y un bizcocho, con un poquito de suerte, para que no se nos escape, tenemos aquí capturado a Porygon. Como os he dicho, súper mega fácil con las cadenas de captura, pero es que da risa de lo fácil que es. Tanto rollo para estos Pokémon, ¡ay! Tiene una probabilidad muy baja de que salgan. ¡Zasca! Cadena de captura. ¡Chimpum! Ahí lo tenemos. Como siempre, chicos, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil. Gracias por vernos, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!